Una historia inspiradora para muchos. Esta es la de un chico que comprendió la labor de poder sobreponerse a todas las adversidades, adquirir fuerzas añadidas de la motivación de salvar a los que ama. Una historia alterna a uno de los hombres más valientes y fuertes que han existido en la historia de los cómics y para motivar a otros surgió este chico, Miles Morales. Este joven que ha sido querido por el fandom del universo arácnido. Una historia que se asemeja mucho a nuestro querido Peter Parker y que es el mejor sucesor que podría tener Peter si en algún momento surge una tragedia en cualquier universo. Pues estamos a poco tiempo de que salga el segundo videojuego de Spider-Man en PlayStation, este mismo que ha sido de alta demanda por su buena historia y el buen manejo de los personajes a lo largo de ella. Y esta vez una historia en conjunto, una que Miles se podrá unir a Peter para pelear en contra de las fuerzas del mal que tiene Nueva York para los jugadores, incluyendo a Venom. Esto por parte del videojuego. Pero esta vez nos enfocaremos en Miles Morales en general y te diremos algunos datos muchos más generales que tal vez no conocías de Miles Morales. Y hablando de la inspiración del personaje, también el expresidente de los Estados Unidos tuvo mucho que ver. A partir de que el demócrata Barack Obama ganó la presidencia de Estados Unidos en 2008, Marvel tenía en mente lanzar un héroe afroamericano ícono para el universo Ultimate. Y así fue como comenzó oficialmente la creación del personaje. Surgió un shipeo entre ella y Miles Morales, esto por medio de los fanarts. Nada más no lo busquen en la R34. No es bonito. Rico, rico. ¿Qué? Pero no comprenden. Rico, bien, rico. Pero espera, ¿cuál es el crimen? Miles contrae matrimonio con Gwen en los cómics, siendo una de las parejas más forzadas a estar juntas dentro del universo de los cómics. Esto se puede ver en cómo crearon a sus hijos y posteriormente con el diseño de sus trajes. A mi gusto son horribles. Tal vez en la película pueda haber atracción, pero en la forma en cómo lo llevaron a cabo en los cómics es demasiado forzada y está súper mal implementada. Al menos a mi gusto. Y ya que estamos mencionando su nombre completo, todos sabemos que utiliza el apellido de su madre, Río Morales. Te estarás preguntando por qué no utiliza el apellido de su padre. Esto debido a que su padre se vio involucrado en un crimen muy grave junto con su hermano Aarón, siendo señalado y criticado por todas las personas a su alrededor por ser conocido como Davis el criminal. Por lo tanto, cuando se casó con Río Morales, decidió que su primer apellido de Miles fuera Morales para que su hijo no tuviera que cargar con la mala reputación de su apellido. La representación de Miles como un superhéroe de origen diverso ha sido aclamada por su importancia en la promoción de la diversidad en los cómics y la cultura pop. Uno de los puntos importantes del juego fue ver el crecimiento de Miles como héroe y su diferencia con Peter. Por ello podemos ver en algunos movimientos de Spidey que fueron más imprecisos, resaltando la inexperiencia del superhéroe, algo que fue puliendo con el pasar del juego. Miles fue funado. Esto porque en Spider-Man Across the Spider-Verse, él patrocina un talco para bebés. Mismo en el que vemos uno espectacular con un eslogan que decía, un gran talco conlleva una gran responsabilidad, pero fue cancelado después por promocionar dicho producto debido a que los pediatras no recomiendan utilizar el talco debido a varias tragedias que sucedieron en el pasado con los bebés. Por eso, posteriormente vemos a Miles pidiendo disculpas en un video en YouTube. Y ya que estamos hablando de la cinta, a Miles se le hizo una animación con 12 fotogramas por segundo, muchísima diferencia de los demás Spider-Mans de la cinta. Esto haciendo notar que el Spider-Man de Peter Parker tiene mucha más experiencia que Miles, añadiendo a los demás Spider-Mans obviamente. Esto hasta en los fotogramas que tiene el novato Spidey. Miles Morales es pambolero. Debido a que tiene un póster de Hugh Min-sung, en Spider-Man Into the Spider-Verse también se hizo referencia a uno de los jugadores de fútbol reales más populares de la primera división de Inglaterra, la Premier League. En este caso, también lo han hecho en la secuela, pues el surcoreano Hugh Min-sung del Tottenham Hotspur Football Club aparece en uno de los pósteres del cuarto de Miles Morales. Retomando el primer dato, es ampliamente reconocido como un importante símbolo cultural. Su representación como un superhéroe diverso y sus historias que abordan temas como la identidad, la responsabilidad y la pertenencia resuenan entre muchos fanáticos. Miles Morales también forma parte del Team Champions, un grupo de superhéroes adolescentes de Marvel Comics. Este equipo incluye otros personajes jóvenes como Miss Marvel, Nova, Big Vision y muchos más. Juntos se enfrentan desafíos y trabajan para marcar una diferencia en el mundo. Al tener la habilidad de cambuflarse, también hace que el sentido arácnido de los demás Spider-Man se desactive. Esto lo vimos en Spider-Man Across the Spider-Verse, cuando fue a buscar a Gwen y ella no sintió que estuviera ahí. Por lo tanto, es una superventaja que tiene al momento de querer utilizarla. El personaje es considerado un ícono inspirador para personas de diferentes orígenes étnicos y raciales. Surgió un meme en el año de 2014, tiempo en el que no existía ni siquiera un Spider-Man de color, y se hizo la suposición de que si llegara a existir, el indicado para realizar dicho personaje era Donald Glover. El meme llegó a tanto que se vistió de Spider-Man en una serie llamada Community. Por lo tanto, fue de gran inspiración para la creación de Miles Morales. Estamos mencionando mucho el nombre de Miles, pero ¿saben cómo le dice su mamá cuando se enoja con él? Gonzalo. Sí, su nombre completo es Miles Gonzalo Davis Morales. Trae muerta de amor a Gwen. Esto lo pudimos notar en la película de Spider-Man Across the Spider-Verse, cuando Miles se encuentra con Spider-Bite. El sentido arácnido de ambos se activa y él se queda platicando con ella de una manera muy interesada por saber incluso su nombre, pero Gwen se da cuenta de ello y lo jala con su telaraña para ya irse. Pero a mí se me hace que le dieron celos. También en un fragmento, vemos que los municipios de Metepec y Toluca se pueden ver en un letrero en la batalla en el tren entre Miles y Miguel O'Hara. Esperen, esperen, esperen un momento. Meses después de la película, se inauguró el tren interurbano que es desde la Ciudad de México y su recorrido pasa por Metepec y Toluca. No manches, ¿así será su recorrido en el año 2099? Parece que sí somos canon dentro del universo de Spider-Man. Miles es un personaje que se ha querido por muchos en muy poco tiempo, mismo que ha dejado ya su legado en la forma en cómo combate a los villanos, haciéndolo de una manera muy particular y diferente a la que habíamos visto antes. Es por eso que no sentimos que haya cambiado para nada la trama o el universo como lo conocíamos con Peter Parker. Miles irá aprendiendo a sobrellevar todos aquellos obstáculos que se le van poniendo enfrente, motivándose y siendo mejor cada día. Con la ayuda de Peter podrá seguir creciendo para convertirse en el mejor amistoso vecino que podamos tener. Cuéntanos, ¿te gustaría mucho más historia de Miles en el futuro? ¿Qué eventos canónicos consideras que debe pasar Miles para ser más fuerte? Déjanos tu opinión en los comentarios, nosotros estaremos leyéndolos para poder analizarlos y hacer unos próximos videos. Pero bueno, si te gustó el video no olvides darle like, suscribirte y darle click a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video. Recuerda que subimos videos todos los días. Nosotros somos Karin y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!